Chantel Por más que siempre digas que no te quiero Tú siempre terminas aquí Pero esta vez te verás Ya lo siento, ya no quiero más sufrir Lo he pensado y pensado y al final ya me decidí Cada malo, cada despierto y ni siquiera tú estás aquí Y cuando llegues, cuando se te dé la gana Siempre empezamos a discutir por nada En vez de estar amándonos, besándonos Como estábamos Tú y yo hemos llegado al fin Estoy a punto de alejarme yo de ti Y tú bien sabes que no podemos seguir Finir que todo está bien cuando no es así Tú y yo hemos llegado al fin No me supliques porque ya me quiero ir Esa relación ya terminó aquí Porque yo sé lo que es bien o malo para mí Yo puedo ser feliz contigo sin ti Me duele mucho pensar que juntos nos seguiremos Me sorprende más Me sorprende más que tú y yo hemos llegado tan lejos Y cuando llegues, cuando se te dé la gana Con un olor de otra muy bien perfumada En vez de estar amándonos En vez de estar amándonos, besándonos Esa relación ya terminó aquí Porque yo sé lo que es bien o malo para mí Yo puedo ser feliz contigo sin ti Tú y yo hemos llegado al fin Estoy a punto de alejarme yo de ti Y tú bien sabes que no podemos seguir Finir que todo está bien cuando no es así No, 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 no No me supliques porque ya me quiero ir Esta relación ya terminó aquí Porque yo sé lo que es bien o malo para mí Yo puedo ser feliz contigo sin ti Yo puedo ser feliz contigo sin ti